¿Pero qué está pasando? Señorita Diego le es sin piel con su prima Mayfer ¿Qué? ¡Eso es mentira! Ellos me dejaron encerrada para que yo no le cuente nada a usted ¿Que te dejaron encerrada dónde? Ay prima, no le creas a esta Ella es enamorada de Diego Si es verdad, no le creas lo que está diciendo ella No, señorita, se lo juro que yo no le estoy diciendo mentiras ¡Ya basta a todos! ¡Cállense! ¿Tienes alguna prueba de eso? Sí Mire Mayfer, ten cuidado, nos pueden escuchar Ay mi amor, tranquilo, nadie se va a enterar de lo de nosotros Está bien Ay mi amor, sabes que si se enteran de todo esto nos vamos a quedar sin nada Ay no mi amor, cálmate Eso tú no tienes que recordármelo Mi amor, fueras perfecta si tuvieras todo el dinero que tiene tu prima ¡Cállate Diego! Yo soy mejor que ella y muchas cosas Sí mi amor, lo sé, pero no te molestes, ¿sí? ¡Ahí viene la jefa! Mi amor Diego Mi vida ¿Por qué tienes la puerta cerrada? Mi amor, ábreme George, George Debes esconderte Espera, espera, escóndete Escóndete aquí ¿Ay qué? Por favor, escóndete, ¿sí? Vamos Vamos, vamos Silencio, escóndete Agáchate Amor Qué sorpresa, pero ¿qué haces aquí tan temprano? Pues me vine a medir mi vestido Y dime, ¿por qué tenías la puerta con seguro? Me estaba cambiando, mamá Me estaba cambiando de ropa, entonces Sí, por eso Ah, ¿eso era? Sí, mi amor ¿Qué te parece si vamos a tomar un café? Bueno, está bien mi vida Vamos Vamos, mamá Turbio Ayuda Ayuda, por favor Ay, gracias Gracias Pues de nada Escúchame muy bien Tú no viste nada aquí Pero Es injusto todo esto que le están haciendo a la señorita Joyce Ella no merece esto ¿Qué parte no entendiste que no escuchaste y no viste nada? Además, tú eres una simple empleada Yo soy prima de Joyce y soy su familia Obviamente a vos no te va a creer Y si tú intentas hacer algo contra mí No sabes lo que te va a pasar Pues, ¿sabe qué? Yo sí le voy a contar todo lo que vi y escuché a la señorita Joyce ¿De verdad? Sí Ayuda, por favor Ayuda Pero... Ayúdenme, ayúdenme Cállate Pero... Ayúdenme ¿Pero qué está pasando aquí? Prima Anaí me botó al piso y me me chodeó ¿Sí? Señorita, le juro que yo no hice nada de eso Ella está mintiendo No, prima, no le creas Yo no tengo por qué mentirte Pero, Mayfer Anaí, no es así La verdad, yo no creo que ella te haya hecho eso ¡Claro que sí me hizo! ¿Qué no estás viendo? ¿Cómo estoy de mechosa? Señorita, le juro, le juro por Diosito santo Que yo no le hice nada a esta mujer Ya, ya, ya Basta, basta Tranquilas las dos Anaí, por favor, retírate Luego hablamos ¿Sí? Sí, señor A ver, a ver Prima, ¿tú qué haces aquí en el cuarto de Diego? Ah, nada, prima Lo que pasa que vi la puerta abierta Y solo vine a cerrarla Ah, bueno, bueno ¿Y cómo estás? ¿Sí estás bien? Sí, prima Sí estoy bien Amor Vamos a tomar el café Ay, mi amor Primero tengo que ir a hablar con Anaí Eso ya lo haces después, sí Está bien, mi amor Con permiso Uy, estos no van a arruinar mis planes ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás ciega o qué? Perdón, señorita Es que me tropecé Y se me cayó ¡Ay, cuidadito, Mayfer Con lo que vas a decir, ¿sí? Yo vi claramente que Anaí se tropezó O sea que después de todo ¿Vas a defender a esta empleada? Retírate, Anaí Sí, señora Anaí no es ninguna mala persona Así que yo no entiendo por qué la tratas así Ay, que no lo puedo creer Que estés del lado de esta empleada Me voy a retirar Tengo una llamada muy importante Mayfer, ¿qué te pasa? ¿Por qué la tratas así, Anaí? ¿Qué te hizo ella? ¿Qué me hizo? Esa sirvienta sabe lo nuestro, Diego ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Sí Ella nos escuchó cuando estábamos ahí en el cuarto Y sabe todo ¿Y ahora qué vamos a hacer, ah? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tenemos que hacer que la boten de la casa ¡Pero ya! Sí, tía, Rosso Ay, les pido disculpas, ¿sí? Tiene una llamada muy importante No te preocupes, mi amor Y dime, ¿qué tal, cómo has estado, Mayfer? Muy bien Ay, necesito unos tacos que me queden con este vestido No te puedes casar con Diego Él te está haciendo infiel con tu prima Tengo pruebas Ay, sirvienta metida Vas a ver lo que te va a pasar por meterte conmigo Prima Ay, justamente estás aquí ¿Me ayudas con mi vestido? Ay, sí, claro, prima Ya, primita Eh, prima Por si acaso no la has visto a Anaí Eh, no, 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 no he visto a Anaí Tal vez ella está en la cocina Sí, me imagino que está muy ocupada Sí, eso cree Estás hermosa Muchas gracias Bueno, me voy a seguir arreglando Dígame, señorita, ¿en qué le puedo ayudar? Lo que pasa que hay algo raro debajo de la cama ¿Será que tú me puedes ayudar viendo qué es? Sí, claro Pero, sequín ¿Qué hace? Ábrame Señorita, ¿qué hace? Ábrame Eso te pasa por chismosa Te dije que no te metieras conmigo Y nadie te va a escuchar Y va a ser demasiado tarde Porque mi prima va a estar casada con Diego Bueno, adiós, querida Ay, no, no, no ¿Ahora qué voy a hacer? No puedo permitir ¿Qué? ¿Qué? La señorita Joy se case con ese hombre Que solamente quiere su dinero Ay, pero ¿qué voy a hacer? Ay, Anaí Piensa, piensa, piensa Sí Bien dijo mi madre que esto me iba a servir para todo Ahora sí Hay una boda que tengo que impedir Ay, pero antes Ya sé Ay, no, no Ahora sí van a ver Y así fueron como sucedieron las cosas ¡Son unos cínicos sinvergüenzas! ¿Cómo me pudieron hacer esto a mí? Prima, escúchame, ¿sí? Amor, por favor, cálmate, ¿sí? Déjame explicar las cosas ¡Tú cállate, cállate! ¡Ya cállate! ¡Tú eres un cínico! ¡Eres un mantenido! ¡No te quiero volver a ver! ¡Y tú, Mayden! Yo te di acogida en mi casa Cuando toda mi familia te dio la espalda Así que lárguense, que no los quiero ver ¡No, lárgate, lárguense! Señorita Joyce, lamento mucho todo esto Pero era injusto que le hicieran esto a usted Gracias, Ana, y tú sí eres una amiga de verdad Para las que sea, señorita ¡Vamos! ¡Oh ! ¡Vamos! 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 V 은ビ